Gotea como sera caliente Oscuridad cambia l'ambiente Baby yo te prendo la vela Mi amor te seguiré en la noche Leas brillar tu luz y volveré Baby yo te prendo la vela Yo te prendo la vela, 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 vela Iluminamos nuestras vidas como velas, velas, eh Velas de mi vida Esa noche que te llamé Estaba lista para el viaje Y no me importa donde vamos Siempre estamos encendidos Baby siempre te buscaré Puede que seas ciego pero yo tengo fe Cuando te agarro al cuerpo sin conocerte Yo siempre soñé de ti yo arranco A ti vine gritar y si me levanto por ti Nada se compara con el sabor de tus labios No hay palabras que son necesarias Gotea como sera caliente Que oscuridad cambia l'ambiente Baby yo te prendo la vela Mi amor te seguiré en la noche Es brillar tu luz y volveré Baby yo te prendo la vela Vela, 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 eh Iluminamos nuestras vidas como velas, velas, eh Aunque se vaya el sol Cuando se acabe el alcohol Siempre, siempre te buscaré Siempre, siempre Siempre, siempre Aunque se vaya el sol Y cuando se acabe el alcohol Siempre, siempre te buscaré Siempre, siempre Gotea como sera caliente Oscuridad cambia l'ambiente Baby yo te prendo la vela Mi amor te seguiré en la noche Es brillar tu luz y volveré Baby yo te prendo la vela Yo te prendo la vela Vela, 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 eh Iluminamos nuestras vidas como velas, velas, eh Vela, eh, vela, eh, vela, eh Vela, vela, vela Vela, 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 eh Vela, vela, vela Solo en la cabeza tengo los billetes Estoy bien Estoy bien No tengo de cien Pero tengo los míos hermanos Aquí estamos todos bien, eh Me gozo la vida pa' mí en la ley Con todas las rolas como Peppa Rain Sin nada de flex Estoy jugando games Me gozo lo mío, canta esto y sé Me gozo la vida pa' mí en la ley Con todas las rolas como Peppa Rain Sin nada de flex Estoy jugando games Me gozo lo mío, canta esto y sé Cuando necesitas muleo, sé que te pones coqueta Porque no buscas trabajo al menos vendiendo paletas Me gozo la vida y trabajo lo tuyo no te cobran metas Me gustan independientes, también que tengas tus metas Todo el mundo busca dinero, también busca la fama Como Jim Carrey nos dijo la plata y la fama no hace mañana Por eso veo mis reglas y trato de tener una vida sana Hay un cristiano enferma, también nos sacan las ganas Me gozo la vida pa' mí en la ley Con todas las rolas como Peppa Rain Sin nada de flex o jugando games Me gozo lo mío, canta esto y sé Me gozo la vida pa' mí en la ley Con todas las rolas como Peppa Rain Sin nada de flex o jugando games Me gozo lo mío, canta esto y sé El dinero no se riega la gente Está cerca del intervino de mente Todo el mundo mantiene tan pendiente De lo que hagan otros porque no son suficientes Dímelo, dímelo, es que no sé si por qué no los conozco Todos son bsys que tienen dañados toditos los pocos, pocos De lo que iba se me parece muy loco Usa la logia como vicio, se la come poco a poco ¿Cómo jose, cómo jose, que la vibra no rellene? ¿Quién no desee, quién no desee, de lo que el éxito tiene? Yo no vendía con plata, pero no la de la acera Tener una esposa que se mueve como Salma, soy Antonio Banderas Me gozo la vida pa' mí en la ley Con todas las rolas como Peppa Rain Sin nada de flex o jugando games Me gozo lo mío, gente estoy 6 Me gozo la vida pa' mí en la ley Con todas las rolas como Peppa Rain Sin nada de flex o jugando games Me gozo lo mío, gente estoy 6 Yo soy el mimo de siempre Chamaco del bar, gente quiere la gente Pase la moja en tu mente Gozándonos la vida es más que suficiente ¡Claro! ¡Claro! Bate con dress, too impress No stress, though they're waiting I keep them waiting Make up on fleek, high heels Ripped jeans, they're all waiting I'm on my way, eh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!